Mientras Darwin Espinosa negaba los hechos, por la tarde, Eduardo Salguana, presidente del Congreso, la autoridad máxima en el Poder Legislativo, confirmaba el incidente. Vamos a escuchar lo que dijo Salguana. He pedido informe ya al jefe de seguridad que me va a entregar el día de hoy y sobre eso vamos a tomar decisiones. Pero hay cámaras en ese lugar, congresista, porque es un incidente que podría perjudicar la imagen del Parlamento. Debe haber, según el jefe de seguridad, tenemos cámaras en todos los edificios del Parlamento. No se descarta su versión, no se descarta lo que él ha dicho, que no hubo ningún incidente de ese tipo hasta el momento. Lo que yo sé es que ha habido un incidente, no sé los pormenores, justamente por eso le he pedido al jefe de seguridad que me detalle qué tipo de incidente ha pasado en ese edificio. El caso de exista, congresista, ¿qué medidas va a tomar el Parlamento? Quizás una sanción. No, por eso, lo que pasa es que hay que ver y hay que conocer el íntegro de la información, si no estaríamos actuando sobre especulaciones. Por eso le he pedido al jefe de seguridad. Ajá. Más allá de que no quiera detallar, ha sido clarísimo el presidente del Congreso en señalar que sí ocurrió un incidente. Y, Cari, más detalles, porque esta es una información que investigó la unidad de investigación aquí en Latina, que publicamos en la web, que explicamos el detalle en los programas digitales y hoy hay por lo menos cinco hechos que te permiten entender de que sí ocurrió un incidente. Y detalles, los detalles que quizás Albuana no quiere dar. Testigos del hecho. Más de una persona presenció el hecho. Buya y pedidos de auxilio. O sea, eso ocurrió. Ruido, testigos viendo el ruido, buya y pedidos de auxilio. Personal de seguridad de otra congresista acudiendo al lugar para intervenir. Ese es, por ejemplo, un tercer hecho. Personal de limpieza también asistiendo, yendo, acercándose para ver qué estaba pasando. Y, por último, un parte de ocurrencias del personal de seguridad. Las cámaras que ha pedido me parece que están clarísimas también en el sentido de que si en el cuarto piso había cámaras, la mayoría de ambientes en el Congreso son chequeados, esto estará en manos del presidente del Congreso, me parece clarísimo. O sea, por ahí, mira, hechos concretos. Claro. Ahora, lo que dice el señor Darwin Espinosa es, no hay ninguna denuncia. Bueno, evidentemente, para que exista una denuncia, tiene que haber una persona interesada en denunciar. Y, evidentemente, frente a la circunstancia en la que se encuentra el congresista, las partes interesadas o las partes que han entrado en conflicto en su despacho congresista no han querido denunciar para evitar agrandar esta situación. Pero, como bien precisas, ahí están las fuentes, evidentemente una situación de violencia no se pasa desapercibido, no se esconde bajo la alfombra porque la escuchan, se sienten, y hay alguien que tiene que asistir o evitar que la situación pase a mayores. Y hay personas que estuvieron en la escena, como tú lo precisas, a lo largo de estos años. Más de una persona. Fue un incidente, no fue un hecho menor. Pero el congresista Darwin Espinosa va contra la latina, va contra el medio, critica a la empresa, critica al medio periodístico. Bueno. Es alguien que, más bien, lejos de responderle a la gente, va al ataque, va al choque. La estrategia de Darwin Espinosa de sobrevivir políticamente a sus investigaciones en la época de Pedro Castillo, a los presuntos lobbies, el caso de los niños, ha sido de mostrar más fuerza. Ha sido mostrar los dientes, mostrarse con el cuchillo entre los dientes. Esa ha sido la lógica de este congresista Darwin Espinosa hasta que lo votaron de Acción Popular. Lo dejaron solo. Renunciaron todos a la bancada y lo dejaron solo al vocero, sí, al señor Darwin Espinosa. Y que ustedes ven en imágenes la portada justamente de la información que Latina Noticias en la página web publicó hace unos días y en la que se da todo... Ah, perdón. Esto es de ahora. A ver, ¿qué información adicional ratifica? Ahí está. Esta es la nota, ¿no? La nota con la que se emitió la información. No, no, no. Esta es la nota que ratifica, ojo, que lo acaban de publicar hace poquito. Porque nosotros, ¿te acuerdas, Santiago? Antes de finalizar el programa del martes, dimos a conocer esa información porque lo publicaron en la página de latinanoticias.pe y aquí está una nueva nota periodística pero en la que se reafirma, se ratifica que los hechos acontecidos en el despacho congresal de Darwin Espinosa, como en todos los casos, las informaciones emitidas provienen de la verificación de fuentes directas y presenciales de los hechos ocurridos. Aquí no se dice chismes, congresista, como usted lo ha querido minimizar, que no hay una denuncia porque las partes no lo han querido presentar, es otra historia. Pero como tú dices, hay una orden, un parte, un parte de ocurrencias. Un parte de ocurrencias. Un registro de cámaras. Que es totalmente distinto a una denuncia. Cuarto piso. Y chismes también. Hay un montón alrededor de eso. Pero es la vida privada del congresista, creo que tiene suficientes problemas con su vida pública. Qué feo ver que la vida privada de un parlamentario se traslada del hogar al Congreso. ¿Dónde está la representación? Sí, te hablo un poco ahí de los congresistas. Pero bueno, no sorprende, creo, ni la información ni la actitud que tomó. Darwin Espinosa le ha servido. Como a otros congresistas les sirve el silencio, a Darwin Espinosa les sirve pechar. Su estrategia de hacer política es salir al frente, duplicar la apuesta. Tú me criticas, te critico el doble. Tú me gritas, te grito el doble. Esto es una estrategia, casi casi me parece, de una ferocidad política que se va haciendo costumbre en el Parlamento. Porque no es el único congresista que tiene ese perfil, digamos, de cuando le investigas algo, sale y te intenta, pero apabullar. Le ha dolido, le ha dolido el congresista, por supuesto, de que aquí en Punto Final se conociera la ruta de cómo utilizaba a su personal de despacho herramientas y materiales del Congreso para buscar las formas de crear su movimiento regional. Todo con plata de todos los peruanos. Y evidentemente eso quedó ratificado en dos reportajes con video, fotografía, seguimiento, semanas de investigación que al congresista le ha dolido. Que evidentemente esta historia que tiene para más y tiene un rabo que es lamentablemente personal, le duele más y reacciona de esa manera realmente mal creado para el trabajo periodístico con el que se le pregunta a un congresista o cualquier persona cuestionada de que tenga la oportunidad de responder a las acusaciones. Gracias.